No El año que viene igual que era aquí en esta La casa hay en lo alto y poco hay toda la vida Allí se la vamos a pedir a esos de Unión Penosa que la monte ahí Hay más butacas allí Una gran buena Y unos climáticos para cada uno ¡Vamos, Jaén! ¡Vamos, Jaén! ¡Vamos, Jaén! ¡Venga, Jaén! ¡Vamos, Jaén! ¡Venga, Jaén! ¡Vamos! ¡Pero para atrás! ¡Pero para atrás! ¡Vamos, Jaén! ¡Vamos, Jaén! ¡Venga, Jaén! ¡Vamos, Jaén! ¡Vamos, Jaén! ¡Venga! ¡Venga, Jaén! ¡Vamos! ¡Vamos, Jaén! ¡Vamos, Jael! ¡Vamos, Jael! ¡Venga, Jael! ¡Para, para, para! ¡Para tus cojones! ¡Ella, mira! ¡Si para, te sobra!